¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 780.000 suscriptores que ya nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés siempre informado de lo que pasa en el mundo de la farándula. A veces es bueno desconectarte del mundo y de las redes sociales, aunque si eres Rafael Amaya, sabrás que el desconectarte implica muchas cosas. Rafael Amaya volvió a aparecer en las redes sociales y la noticia dejó boquiabiertos a sus seguidores, quienes no podían creer lo que veían. Durante los últimos meses, la vida de Rafael Amaya, quien fue protagonista de la famosa serie El Señor de los Cielos, ha sido un rotundo suspenso. Desde su salida de la televisión, han sido muy escasas las veces que se le ha podido ver en público y sobre todo en redes sociales. Su última publicación en su cuenta oficial de Instagram data del mes de abril del año pasado y se trata de un video en el que se anunció la nueva temporada de El Señor de los Cielos. Asimismo, la última interacción de Aurelio Casillas en su cuenta de Twitter trata de un retweet del 10 de mayo en donde anuncian la serie. Luego de esto, poco y nada se sabía sobre la vida de Rafael Amaya. Algunos usuarios especulaban que la salud del actor se había deteriorado, entre otros rumores. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Rafael Amaya reaparece a través de una fotografía en Instagram. El perfil de Gabriel Coronel, actor que trabajó junto a Amaya, fue el encargado de revelar el estado del protagonista de El Señor de los Cielos. En la imagen aparecen Gabriel Coronel, Luis Coronel y Rafael, quien viste un saco casual en color gris, playera blanca y sombrero de vestir en tonos claros. Al ver al actor de nuevo, los usuarios reaccionaron, dándole más de 20.000 me gusta a la foto. Sin embargo, los diversos comentarios por parte del público desataron una ola de incertidumbre. Pero eso no es todo. El actor mexicano Rafael Amaya, que consolidó la fama, podría estar de regreso en la pantalla chica este 2019. Al parecer en las oficinas de Telemundo comenzó a circular la noticia de que Rafael volverá por la puerta grande a la séptima temporada de El Señor de los Cielos, totalmente recuperado. Las grabaciones de la nueva temporada de la exitosa superserie de Telemundo están por iniciar en México, pero la participación de su protagonista sigue siendo una incógnita. Toda una serie de especulaciones se han originado en los últimos 10 meses desde que el actor mexicano no volvió a aparecer en público y su personaje, Aurelio Casillas, fue puesto en estado de coma en la serie. Lo interesante es que a nivel personal esto también estaba generando mayor incertidumbre por su ausencia y su verdadero estado de salud. Las razones de su ausencia en la serie iban desde graves problemas de salud, que se vio afectado en las grabaciones de la serie, las cuales se hicieron en algunas locaciones de Estambul, pasando por supuestas adicciones de alcohol y las drogas que tanto se han mencionado, pero que él ha negado en varias ocasiones. Desde su desaparición en la serie, el peso protagónico recayó en el actor chileno Matías Novoa. En medio de toda esta ola de especulaciones, el cantante mexicano Roberto Tapia asegura en una entrevista que el actor solamente se encuentra desconectado del mundo, y que incluso no contesta su teléfono celular a nadie. En cuanto a la serie El Señor de los Cielos, el final de la más reciente entrega mostró al personaje de Aurelio que reaccionaba de su coma, aunque no se le veía el rostro para saber si era él o un doble. Lo cierto del caso es que al parecer la cadena le ha podido sacar provecho a esta situación. Dale like a este video y comenta si te gustaría ver o no a Rafael Amaya de regreso como Aurelio Casillas. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seamos muchos más en esta gran comunidad. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Suscríbete al canal!